La pluma, con criterio Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, ha sido recordada principalmente por su obra literaria. Sin embargo, esto solo es un poco de todo lo que hizo. Juana Inés era una niña extremadamente curiosa, y cuenta en una de sus cartas cómo aprendió a leer a la edad de tres años, a escondidas de sus padres, en una ocasión que acompañó a su hermana mayor a una de sus clases. Cuando vivía en la hacienda de su abuelo, en Panoaya, tomaba libros de la biblioteca y los leía a escondidas en una capilla cercana. Además, solía convivir con la servidumbre con quienes aprendió a hablar náhuatl. La curiosidad de la pequeña Juana Inés aumentó al mismo tiempo que su edad, y cuentan que cuando era adolescente solía cortarse el cabello muy corto, para retarse a aprender algo nuevo durante el tiempo que tardaba en volverle a crecer. Para poder continuar estudiando, la joven Juana Inés se tuvo que disfrazar de hombre, ya que en ese entonces las mujeres no podían estudiar en la universidad, y una vez que decidió entrar al convento, no fue necesariamente por decisión religiosa, sino que era una forma en la que podía alejarse del matrimonio y tener acceso a libros y otro tipo de información. Era tanta su hambre de conocimiento que llamó la atención de una de sus superioras, quien le prohibió durante tres meses el estudio de la astronomía, matemáticas, filosofía, historia, música y todos los temas que ella solía consultar. Sin embargo, de nuevo sobresalió el espíritu curioso de Sor Juana, quien dejó de estudiar en los libros, pero continuó estudiando en lo que tenía a su alrededor como una auténtica científica. Por mucho que quisieron detenerla, en su afán por aprender, Sor Juana Inés siempre encontraba la forma de adquirir conocimiento y nunca le faltaron cosas que observar, estudiar y analizar. De esta forma, Sor Juana se hizo famosa en diferentes partes del mundo, en una época marcada por la desigualdad de género y la ausencia de internet, convirtiéndose en una de las sabias más grandes que ha existido en este mundo. Hola, yo soy Arturo y te platicaré acerca de otro personaje mexicano que fue objeto de burlas cuando era niño por sus aficiones, pero es autor de uno de los inventos más interesantes de la historia. Poco después de que llegara a su fin la Revolución Mexicana, en 1917, nacía en Guadalajara un niño que generaría una gran afición por los aparatos electrónicos, Guillermo González Camarena. Cuando tenía dos años, su familia se mudó a la Ciudad de México, y cuentan que el pequeño Guillermo pasaba horas desarmando cosas y jugando con circuitos eléctricos para crear sus propios juguetes e inventar artefactos. A los 7 años, creó una alarma sísmica, a los 12 un radiotransmisor y a los 13 años se inscribió a la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. El joven Guillermo era aficionado a la radio y obtuvo su licencia como operador a los 15 años, edad a la que también montó un laboratorio casero y construyó su primera videograbadora utilizando piezas de radios viejos. Su familia era grande y de recursos limitados, así que se las ingenió para conseguirlos. Compuso la canción Río Colorado, un bolero que fue muy famoso en su época, tanto así que pudo venderlo y con las regalías generadas obtuvo los suficientes recursos para continuar con sus invenciones. Con 23 años, Guillermo obtuvo la patente por el invento conocido como Sistema Tricromático de Secuencia de Campos, que fue el precursor de la televisión a color, ya que hasta ese momento todas las imágenes se proyectaban en escala de grises. El invento de Guillermo fue tan maravilloso que la NASA lo ocupó durante sus transmisiones de vuelo para tener mejores imágenes. Aún siendo muy joven, a los 29 años, inauguró la primera estación experimental de televisión en México con aparatos que él mismo diseñó y construyó. La idea de Guillermo era que este sistema sirviera para promover la educación e impulsar la creatividad infantil, por lo que también colaboró en la implementación del sistema de educación a distancia, conocido como telesecundario. Sin duda, estos dos personajes han enaltecido el nombre de México ante el mundo gracias a sus creaciones y a la forma en cómo llegaron a ellas. ¿Conoces a más niños y niñas rebeldes? Compártelo en el Facebook e Instagram de Ganosapiens. Yo soy Arturo, nos escuchamos la próxima.